Vota por Morelos, por nuestro estado Que Juanita Guerra nos represente en el Senado Juanita está con su gente Un mejor Morelos se siente Ahora vamos con todo Por el partido verde Votemos para senadora Juanita Guerra Vota por el verde Vota, vota verde Votemos para senadora Juanita Guerra Vota por el verde Vota, vota verde Votemos para senadora Juanita Guerra Este 2 de junio Vota por Juanita Guerra Para senadora de la república Por nuestro querido estado de Morelos Vota partido verde C$14,000 Vota por el verde C$4,000